Se viene lo de la moción de censura de Vox. Hoy es martes, lo estamos grabando, probablemente mañana siga esta mierda. Siguen hablando del Congreso. Bailad, bailad, malditos, todos con palomitas. El debate parlamentario va a durar dos días. La votación, previsiblemente, se dará cuando estéis escuchando esto, el miércoles a mediodía, aunque ya sabemos que la iniciativa no tendrá apoyos suficientes. O sea, el resumen, para que tú te enteres, están utilizando Vox, una herramienta constitucional para hacer un numerito inútil, llamar la atención, distanciarse del PP o yo qué sé, lo que coño quieren hacer, entretener, hacerle terapia ocupacional al pobrecillo Tamames, que ese hombre filtró el diario. Tamames está ahora mismo patrocinado por Life Strong, las pulseras esas amarillas que se llevaban en el año 2005. A ver si aguanta dos días enteros de sesión, que, por cierto, yo esta mañana en Nerea le he visto que no podía aplaudir. Porque implica psicomotricidad, Inés, porque implica psicomotricidad. Vamos a ver, que le dejen en paz a ese señor. El discurso que va a hacer ese hombre ya lo filtró el diario.es, lo podéis leer por ahí. Era una cosa completamente desactualizada de la muerte. Cuando a él le dijeron el medio que lo había filtrado, se creía que era de Federico Jiménez Los Santos. Está desconectado por completo. Pasa radical de toda esta movida. O sea, ¿qué hace ahí? ¿Por qué esta moción de censura sigue adelante? O sea, la democracia no va. Que me devuelvan el dinero. O sea, yo quiero que me devuelvan la parte correspondiente de mis impuestos a alumbrar, la destinada a alumbrar ese discurso con ese foquito que hay en el Congreso de los Diputados. Porque esto es un fraude. Tenemos pequeñas frases como hay niños y niñas confundidas por organizaciones de degenerados subvencionados que pueden ir mañana al registro, manifestar su odio por la testosterona y declararse señora. No, querido, eso se llama fraude de ley, para empezar. Y tenemos otras cuñas de racismo y bulo en la misma locución en las que dicen Ahora todo el mundo sabe que el virus chino sale de un laboratorio. Exacto, todo el mundo. Gracias a tus palabras, querida Pascal. O sea, esto es increíble. Oye, el caso es que están ocupando todas las portadas de todos los periódicos que en los digitales hay retransmisiones en directo. Estamos aquí siguiéndolo. Y están al final haciendo lo que querían que era ocupar la agenda informativa un poco a la fuerza tremenda pantomima. O sea, ya está bien de hacerles caso a esta banda de payasos. Yo no soy a huge fan de perro pero ha dicho que Vox es lo que a los ultraprocesados a la derecha mediterránea el glutamato de la derecha. Bastante gracioso. Bastante... Sí, la verdad es que está lucidito. Está como... Sí, está funi pero porque es que... Seguro de sí mismo, carismático. Feijos está... Se está derritiendo en sus... Como la bruja del oeste. Literalmente es una vela de Semana Santa a 15 de mayo. Entonces está disuelto como una pastilla. Efervescente. Efervescente, efectivamente. Y bueno, claro, o sea, es que... En fin, hitos que nos deja la política española. Hoy Feijos no estaba. Se ha puesto como cosas en la agenda. Hombre, hoy Feijos... Hacerse las mechas. Hombre, hoy Feijos está haciéndose evidentemente la limpieza y se estaba pasando el LPG para la circulación en los contramuslos. Entonces, bueno, en fin, hagan ustedes lo que quieran. Ya sabéis que tenemos un compromiso de voto próximamente. Yolanda va a anunciar su candidatura. Y no queremos decir nada pero ya lo hemos dicho. Es que claro. En fin. Gracias.